Teresa Galvez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se le ocurrió escribir un manual para aquellos que tienen previsto presentarse a unas oposiciones? Bueno, yo siempre desde que empecé a opositar asesoraba a alguna gente porque me parecía que había una serie de cosas claves y cuando ya empezaron los procesos de estabilización decidí elaborar un base para mis compañeros que ahora se tienen que presentar a lo largo de los próximos meses. Entonces, quería recopilar toda una serie de información que no tiene que ver con contenido pero que es muy importante para los opositores. ¿Cómo empezó usted a opositar? Cuénteme. Yo era secretaria de dirección y quise poder criar a mi hija y entonces me pasé del sector privado al sector público y me fui encontrando cada cosa que decía, ojalá esto lo hubiera sabido antes y todo eso lo he incluido en el manual. ¿A cuántas oposiciones se ha presentado usted? Yo creo que unas 20 o 30. Bueno, vamos a ver, ¿es usted un cerebrín o es una empollona? No, no. Es que el tema se yo empecé hace 20 años y cogió un momento que cada vez se iba presentando más gente. Entonces, yo aprobé una que éramos 275 por plaza, aspirantes por plaza. La Comunidad de Madrid tiene mucha demanda, la gente quiere quedarse en la Comunidad de Madrid porque presentarse al Estado fácilmente supone tener que salir de la Comunidad de Madrid. ¿Y las 20 veces se presentó a la misma oposición o a distintas? No, no. Yo me presenté. ¿Y todas las perdió hasta la última o ganó varias? No, no. Entré a la primera en la Comunidad de Madrid, lo cual ya era histórico porque no era fácil. ¿Primera suposición que se presentaba y gana? No, no. Pero me presenté a ayuntamientos, a las universidades, al Estado. Los opositores se suelen presentar a muchas oposiciones. Primero para entrar como interino y luego para intentar sacar la plaza. O sea, es un proceso que es multiintento, como quien dice. ¿Es verdad el mito ese que dice que el opositor es un ser huraño que se encierra en su casa y solo estudia, 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 estudia y no tiene vida? Desafortunadamente sí. Sí, ¿eh? Pero eso, bueno, se puede combatir, ¿no? Sí, no. Una de las cosas que hablo en el libro, bueno, empieza con temas personales, precisamente porque una de las cosas que hay que intentar es mantener el equilibrio mental, psicológico, el familiar, la salud, ¿no? Porque eso es fundamental, eso no se puede perder nunca, ¿no? Opositar es mucho más que estudiar, ¿no? Mucho más que estudiar, por eso son muchos los factores y, por ejemplo, el apoyo familiar, el tener muy centrado. Yo le traigo en el libro a la gente muchas cosas que cuando yo me encontraba con ellas decía, esto es una tarea titánica, ojalá lo hubiera sabido, ¿no? Entonces, por eso recopilo y aparte han colaborado compañeros, se ha consultado a gente que no se ha presentado nunca porque no es para mí, es para otra persona, ¿no? Y se ha contrastado mucho, es un libro que ha demorado dos años en salir adelante, o sea, es un trabajo técnico muy elaborado. Bueno, que hacer el libro ha sido como prepararse otras oposiciones, casi. No, no, sí, sí, lo ha sido. Cuénteme, ¿se puede opositar a cualquier edad? Sí, hay algunos cuerpos que tienen limitaciones, policía, guardia, algunos cuerpos tienen, pero en general, esa es una de las grandes ventajas, que hay muchísimas plazas que se puede presentar alguien que tenga 50, 55 y 60 años, es decir, no hay un límite, lo cual es una oportunidad para mucha gente cuando se encuentra desafortunadamente con unas edades complicadas y necesita, lógicamente, pues, tener un sustento, ¿no? En su libro hay una frase que dice, los jóvenes corren más rápido, pero los mayores se conocen mejor los atajos. Sí, eso surgió porque este libro empezó para los procesos de estabilización. Para mis compañeros, yo trabajo en el consorcio de transportes y la mayoría de la gente que se tiene que presentar tiene unas edades en torno a entre los 50, 55, 60 años. Y es verdad que cuando uno es joven tiene unas virtudes y cuando uno adquiere, se supone, una madurez, adquiere otras ventajas que suplen la rapidez, el ímpetu que puede tener un joven, ¿no? Dígame la verdad, ¿qué es peor en nuestras oposiciones, saberse el temario o superar a la competencia? Bueno, el temario, luchar con el temario son horas, hay temarios grupos a uno, puede demorar 6, 8 horas diarias de preparación, eso son muchas horas, y luego yo cuando llegué a la Carlos III, a la que era mi oposición, y cuando vi que todos esos estaban esperando para entrar, casi me dio un pasmo, o sea, dije, no, ¿todos estos vienen a competir por lo que yo vengo? Era en los pabellones completos de la Carlos III, pues para 30 o 40 plazos, y decía, no puede ser verdad, y era verdad, es así, y esa es una de las cosas con las que hablo, ¿no?, de, hay una serie de recopios, o sea, el libro está muy estructurado, y una de las cosas que recomiendo a cualquiera que lo compre es que lea el apartado que yo denomino, hay una serie de relatos que se llama La Silla, o sea, hay una de las cosas, es la parte técnica de preparar, y hay otra parte que es la parte psicológica, y la parte psicológica es fundamental en oposiciones. ¿Es verdad que existe un cuerpo de opositores, es decir, aquellos que suspenden y repiten, y repiten, y repiten, que se convierten casi en una profesión, ser opositor? A ver, yo creo que en este momento no debe haber menos de un millón de personas preparando oposiciones en España, por los datos que suministran las academias, es decir, cuando esta academia dice que tengo tantos, y esta dice tal, pues si volumizas las diez principales que hay en este momento, porque se paró mucho la administración y ahora se ha reactivado, y ahora hay, por un lado, turno libre, promoción interna, los procesos de estabilización, consolidación, y la funcionalización que permite al personal laboral fijo pasar a ser funcionario, con lo cual en este momento es un momento único en la administración por todo ese volumen que cada uno tiene su camino. Ya hemos visto que este año la oferta público de empleo es de casi 45.000 plazas en diversos cuerpos de la administración, es decir, que debe haber muchísima gente optando a esos puestos de trabajo. Sí, una de las cosas muy importantes, y es una de las cosas que agradezco haber podido venir hoy, es que estamos en un momento de cambio en la administración, relacionado con los fondos de recuperación, va a ir cambiando el modelo de empleo al Estado y luego al resto de las administraciones públicas, y por otro lado, esta oferta de empleo público es efectivamente la mayor que ha habido en la historia del Estado y que probablemente habrá, porque aparte va a aglutinar lo que estaba pendiente, que no se ha convocado por la pandemia. La pandemia ha producido mucha ralentización, o sea, hay gente que no podía ir a los exámenes, nada más que él con la mascarilla, con unos protocolos muy duros. Ahora se va a sacar no solamente esta oferta, sino todo lo que quedaba pendiente anteriormente, con lo cual es una oportunidad histórica. La verdad es que su manual es muy completo, acerca del antes, el durante y el después, porque incluso ayuda a elegir a qué plaza voy a opositar. Claro, es que una de las cosas es que, a ver, hay dos pruebas que son troncales, una son los cuestionarios tipo test, que evalúan desde enfermería, auxiliar administrativo, justicia. Yo lo que hablo es de la técnica, de la parte procedimental. Y luego, todas las especialidades a partir de niveles C1, y desde luego los A2, los A1, los que hablamos que requieren una licenciatura, tienen que hacer un caso práctico del temario. Entonces, yo le explico a Ali en lo que es un caso práctico, y le facilito una serie de herramientas que puede aplicar desde ya, porque lo que es muy complicado ahora, una de las cosas que va a hacer el Estado es agilizar los procesos. La nota de prensa que ha publicado la señora Montero, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, indica que se quiere dejar convocado todo para finales de año, y además que se cambia el modelo de manera que la gente se va a examinar en un plazo muy corto, máximo tres meses, y si tiene varias pruebas, máximo de 45 días entre una y otra, con lo cual los procesos selectivos se van a cortar muchísimo, porque entre unas cosas y otras, la administración se está jubilando muchísima gente, entonces necesita que se incorpore la gente, no puede esperar un año y medio, dos años, a que se incorporen los aprobados, con lo cual estamos en un momento de cambio. Usted da muchísimos consejos en el libro, y entre otras cosas pone mucho el acento en que hay que saber gestionar el estrés, hay que descansar y dormir adecuadamente, al menos siete horas diarias. Sí, efectivamente, una de las cosas de las que hablo es que el constancio, cuando opositas va en progresión ascendente, el esfuerzo físico también, si además uno tiene que compatibilizar familia, cargas familiares y un trabajo, hay que compaginar, y el estrés hay que gestionarlo, porque si no uno termina, hay gente que termina perdiendo el pelo, se divorcia a mucha gente, es decir, los efectos colaterales de las oposiciones son letales. Claro, porque es que hay gente que termina a las dos de la mañana estudiando y levantándose a las seis de la mañana para incorporarse a un puesto de trabajo, eso es un día bueno, pero una semana, un mes, dos meses, es devastador. Bueno, incluso les da usted orientación acerca del tipo de alimentación que deben seguir durante todo el proceso. Sí, hay una serie de alimentos que son recomendables, hay que ayudarse, porque yo cuando aprobé, volumicé todo lo que tenía, y era un metro y medio lineal entre material, leyes, supuestos prácticos y material informático, y cuando lo vi así, un metro y medio lineal, dije, y todo eso ha pasado por mi cabeza, todo eso había pasado por mi cabeza, con lo cual lo primero que recomiendo es, ayúdate a ti mismo y luego a partir de ahí, ponte a la tarea. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para autoayudarse. Hay que comer aguacates y alcaparras y evitar la margarina. ¿Por qué? Sí, pues una de las cosas es que hay que estar muy sano cuando uno oposita, porque esto va a trabajar muchísimo, no hablo de los que tienen pruebas físicas, que eso ya tiene otro enfoque, muchos tienen nutricionista, preparadora, hay gente que... sino que hablo del que prepara temarios, o sea, los que hacen pruebas de sentarse delante de un tribunal, no que van a correr los 100 metros lisas. Hay que alimentarse muy bien y ayudar a tu cabeza, porque hay oposiciones que llegan a 8 horas de preparación de área. Primera recomendación, ¿apuntarse a una academia o prepararse solo? A ver, hay diferentes... yo en el libro hablo de eso. Hay preparaciones que yo las haría con... o sea, yo en este momento no prepararía. Si volviera 20 años atrás, yo empecé con academia, sobre todo, primero, por las herramientas, ¿vale? Normalmente muchos de ellos son funcionarios públicos, y hay que centrar la información, es decir, yo no prepararía oposiciones sin academia o sin preparador. Lo que sí que es verdad es que hay preparadores muy especializados que centran determinada oposición, por ejemplo, correos, por ejemplo, inspector de trabajo o lo que sea. Eso te permite centrar un camino adecuado. Entonces, hay preparaciones que a nivel de C1 prácticamente, incluso los A2, que lo que hay son preparadores, ¿vale? Luego hay academias en las principales que hay en Madrid que preparan todos los grupos altos, ¿vale? La inspección de trabajo, intervención, letrados... O sea, que depende de qué... Ahora, yo desde luego en este momento, si alguien lo conociera ahora y me dijera, prepararía solo, yo le diría que no, y no es un tema de coste económico, que lo es, es que hay que centrar, ¿vale? Y con la competencia que le estoy diciendo, un millón más o menos que hay ahora, ayúdate, ¿vale? Porque lo otro es... Es verdad que hay pruebas que se puedan ir, y de eso hablo en el libro, hay pruebas que a lo mejor uno puede preparar solo, pero todo un proceso selectivo solo, yo no lo recomendaría. ¿Y a qué se refiere usted cuando le dice al opositor, tú solo necesitas una silla? Que una de las cosas que hay que convencerse es que... tú puedes aprobar. O sea, una de las máximas que yo creo, y en el fondo transpira el libro es, tú tienes que creer que puedes aprobar y luego hacer el camino para ello, ¿vale? Es decir, si yo hubiera sabido que yo iba a aprobar una oposición, que íbamos 275, yo me hubiera paralizado, pero yo lo que pensaba solamente era, quiero sacar la plaza, y hice el camino para ello. Entonces, hay que interiorizar eso, que me dijo a mí una formadora de una de las principales academias, que está en estos relatos con diferentes situaciones, es, tú solamente tienes que creer que necesitas tu silla, y haces el camino y la preparación. ¿Hay técnicas de estudio? Sí, no, no, hay muchas cosas, por eso el libro es un libro preconvocatorio, es decir, son tantos los factores que te pueden ayudar y tantos que los que te pueden dejar fuera. Cuidado, es que aquí, por ejemplo, el otro día veía que se han presentado para 80 plazas de inspección de trabajo del Estado, un cuerpo fundamental, han aprobado 35. Una cosa es decir, yo quiero ser un grupo A1, y otra cosa es poder ser A1. Por eso yo en el libro, aparte le traigo ejemplos, le traigo preparaciones completas para que sea un punto de partida, es decir, que no digas, vale, yo quiero ser inspector de trabajo, vale, pero ¿qué te va a significar ser inspector de trabajo? Yo, por eso, está todo muy trabajado para que alguien le ayude a tomar decisiones. Bueno, y no solo eso, incluso ha inventado juegos que le permiten a uno auto-evaluarse para saber lo que va aprendiendo, ¿no? Sí, porque una de las cosas, en nuestro compromiso con la Unión Europea, en el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, se ha hecho un análisis por el Estado con las planas mayores de los funcionarios públicos, y lo que se va a hacer es, va a cambiar el modelo, se van a cortar los procesos selectivos, menos prueba, cuestionario tipo test, caso práctico, el libro tiene dos dosieres dedicados a ello, y una de las cosas es que quiere la Administración que uno demuestre que puede hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, que jamás pensé que haría, es ser capaz de hablar, ser capaz de dialogar con tribunal, y algo que va a ser cada vez más importante en este modelo que se ha presentado a Bruselas, y es un trabajo conjunto con el Estado y con las instituciones europeas, el diálogo, el ser capaz de que me pregunte, yo responda, no solamente que yo sepa la Constitución se conozca con el Estado, no me parece que la Administración del futuro, que el Estado tiene un plan ejecutivo 2022-2024, lo que quiere es que la gente sea capaz de responder y sea capaz de resolver, eso tiene que hacerse delante de un político, delante de un ciudadano, delante de un jefe de departamento, que dice, a ver, ¿qué ha pasado con esto? hay que ser capaz de hablar y de ser interlocutor, con lo cual este modelo por competencias que se va a ir implantando, lo de los juegos es fundamental, y ahora que tenemos Internet, hay que ser capaz de hablar con él o con ella por Internet, porque tú nunca sabes con quién vas a tener que hablar en la administración, puede llegar un político, puede llegar un señor muy enfadado, a mí me ha tocado atender a gente que le habíamos puesto una multa muy gorda, y el señor delante, y yo diciendo, tú tienes que ser capaz de hablar con alguien, entonces por eso hay juegos para que cada uno con su temario se ponga en la mejor situación, porque la tendencia cada vez más va a ser a que la administración, el curso selectivo tenga mayor fuerza, porque en ese momento van a ser los propios empleados públicos, los que van a ver la habilidad, la capacidad de comunicación, la capacidad de resolverse, no solamente la teoría, porque la teoría aún no se la puede preparar, sino la capacidad de ejecutar, de resolver. Escuchándolo a usted, uno entra en pánico, pensando que tiene que enfrentarse a un examen de posición de eso, Ana, ¿no te parece? Da miedo.